Hola, bienvenido a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y te cuento que Harley Davidson presentó una bicicleta eléctrica con un diseño retro, calificado por la compañía como nostálgico. La reconocida marca de motocicletas anunció su proyecto de bicicletas eléctricas hace un año y actualmente trabaja en desarrollar la división de este tipo de vehículos por separado, con el nombre de Serial One Cycle. La nueva bicicleta fue bautizada como Serial One en honor al apodo de la motocicleta más antigua de Harley Davidson, construida en 1903 bajo el nombre de número de serie 1. La primera motocicleta de la firma no solo sirvió de inspiración para el nombre, sino también para el diseño de esta nueva bicicleta eléctrica que al igual que su más antigua predecesora posee neumáticos blancos, asiento y agarraderas de cuero y una elegante estructura negra. Los detalles sobre las especificaciones, precio y disponibilidad de la Harley Davidson Serial One serán revelados este próximo 16 de noviembre y te los contaremos todos a través de Hormiga TV. Y recuerda que si necesitas estar informado de más noticias, novedades, curiosidades y mucho más contenido, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al día con nosotros. Y si eres un geek como nosotros, www.hormigatv.com. Ya lo sabes, hasta la próxima.